Vamos a comenzar un ejercicio pequeño, sencillo de meditación. Este ejercicio sirve para todas las personas, especialmente para aquellas que están pasando por un momento negativo, por un momento de búsqueda, por un momento donde uno necesita respirar en esta vida, en esta rutina tan tóxica, tan densa, que nos toca vivir día a día. Y a través de este pequeño ejercicio lo que vamos a hacer es, primeramente, tratar de conectarnos, de hacernos conscientes, respirando y aquietando nuestra mente para poder fluir con toda nuestra energía positiva en este presente, en esta vida que nos toca vivir a cada momento. Vamos a tomar una posición sencilla, puedes recostarte sin almohadas en algún lugar para que tu cuerpo esté de forma horizontal y plana, con las manos a los costados, las piernas un poquito abiertas y, o si no, también, si prefieres, puedes sentarte, ya sea en un almohadón, en el piso o en una silla cómoda. La espalda debe estar recta, mi mentón un poquito bajo y cualquiera de las posiciones, voy a comenzar a sellar mis ojos. Recuerda tomar una posición cómoda. Sellamos los ojos, sin apretar los ojos, sin intentar mantenerlos sellados, sin luchar. Simplemente cierro mis ojos de una forma suave y los mantengo entreabiertos o sellados. Como me sea más cómodo. Y vamos a comenzar con este ejercicio. Tomamos la posición de meditación. Nos sentamos o acostamos, sellamos nuestros ojos. Y al comenzar, al escuchar el sonido del cuenco, de la campana, vamos a comenzar a respirar tranquilamente, sin forzar nada. Tomo aire por la nariz. Suelto el aire a través de la nariz. Tomo aire por la nariz. Suelto el aire. Así iremos respirando sin forzar nada, sin intentar controlar nada. Recuerda mantener tu vista, tu mirada sellada o tus ojos entreabiertos, mirando en un punto fijo. Relajándonos. Y a medida que respiro, siento el aire entrar por mis fosas nasales y recoger hacia el interior mi pecho. Respiro, respiro, respiro. Respiro, respiro, suelto. Respiro, respiro, suelto. Al soltar el aire, presto atención a cómo el aire va saliendo de mis pulmones. Tomo aire. Suelto. Prestando atención con mi mente a cómo el aire entra y sale dentro de mi cuerpo. Tomo aire. Tomo aire. Suelto. Dejo que el sonido del cuenco vaya entrando e invadiendo mi ser, invadiendo el espacio, llegando a mí, trayendo armonía y una luz dorada y tibia. Recuerda que tu mente debe estar atenta a tu respiración a cada momento. Tomo aire. Suelto. Ahora iré respirando tranquilamente, inspirando, expirando, inhalo, exhalo, prestando atención a mi respiración y al aire que entra y sale de mí. Sigue respirando. Si hay algún pensamiento, algún bloqueo, algún temor, algo que cruza por tu mente, vas a hacerte consciente de ello. Y vas a observar todo lo que pasa por tu mente en este momento, sin juzgar, sin luchar, sin pretender absolutamente nada. Mientras vamos respirando, dejo que mi mente se aquiete, presto atención a mi respiración. Cada vez que respiro, digo mentalmente, el aire entra en mí. El aire sale de mí. Ahora presta atención a tu vientre. Cómo su vientre se mueve cada vez que respira. Mi vientre se mueve cada vez que respiro. Mi pecho se alza y se baja cada vez que respiro. Suelto toda preocupación, todo temor. Todo aquello que me inquieta simplemente lo dejo fluir dentro mío. Yo ocupo mi mente y mi atención en respirar aquí y ahora. Respiro. Respiro. Suelto. Inspiro. Suelto. Inspiro. Suelto. Estoy aquí. Estoy ahora. Estoy presente aquí y ahora. He llegado a mí mismo. Disfruto porque estoy en mi hogar. Estoy en mi lugar. Estoy en mi presente. Suelto. Dejo que el sonido vaya llevándome a ese momento. Dejo que el sonido vaya llevándome profundamente a un estado de quietud y relajación. Respiro. Suelto. Dejo que el sonido invada mi mente, mi cuerpo, mi ser. Respiro. Suelto. Mi mente está presente. Mi conciencia está aquí, conmigo. Respiro. Mientras el sonido llega a mi corazón, llega a mi mente, llega a mi pecho, me inunda, me envuelve como si fuese una manta de luz suave. El sonido me envuelve, me envuelve. Estoy aquí ahora, a salvo. Respiro. Suelto. Dejo que mi mente sea una con mi respiración. Respiro profundamente. Respiro profundamente. Estoy aquí ahora, con mi mente presente, en este momento. Estoy aquí ahora, presente en este momento. Respiro. Respiro. Una luz dorada envuelve mi vida, mi ser, mi cuerpo, este lugar. Suelto. Respiro. Doy gracias. Gracias. Respiro. Agradezco. Gracias por este momento. Gracias, gracias. Voy abriendo mis ojos, voy tomando conciencia poco a poco de mi cuerpo, de mis pies, de mis manos, de mi presencia física. Y así vamos concluyendo este momento de meditación. Bueno, hemos tenido un pequeño ejercicio, no tenemos que lograr ningún objetivo, simplemente disfrutar, simplemente podemos repetirlo en otro momento. Por lo tanto, este ejercicio de meditación y respiración con el cuenco tibetano nos ayuda a hacernos conscientes de que respiramos, de que estamos vivos aquí y ahora, de que este es nuestro momento, de que este es nuestro lugar, de que estamos, que vivimos y que nuestra felicidad, nuestra plenitud están aquí y ahora. ¿Sí? Aprendiendo a soltar miedos, aprendiendo a soltar todo aquello que no viene de Dios y llenándonos de positividad. Bueno, voy a dejar este ejercicio, voy a dejar este video a disposición de ustedes, para que ustedes lo puedan ejercitar y lo puedan repetir cuantas veces quieran, como una forma de comenzar, dando pequeños pasos en la meditación día a día. Que sea la paz con ustedes y que hoy reciban muchas bendiciones. Muchas gracias por todo, ¿sí?